¿Qué labor estás desarrollando aquí en Guamá? Bueno, en este momento estoy reparando el órgano de aquí de Guamá, pero la labor que yo realizo es técnico en general. Yo el órgano lo reparo, pero también lo hago completo. El órgano yo lo hago completo de todos los puntos. ¿Cuántas personas como ustedes desarrollan esta actividad? Tres en Granma, que yo conozca. ¿Tres? ¿Cuáles nombres son? Bueno, el que le habla es Juan Antonio Verdecia Pérez, Avilio Morales en Niquero y Roberto Rada en Bayama. ¿Esta categoría de órgano está en desaparición, en extinción? Sí está, sí está en cualquier momento en extinción, porque hace falta que le den un poco más de atención a estos equipos, porque ya como es una música un poco ya avanzada, la juventud, pero también existen personas que les gusta el órgano y quieren oír el órgano porque son personas de la tradición del órgano. ¿Qué tiempo usted consume para hacer un órgano? Bueno, yo con todos los materiales habido y por haber, con todos los materiales habido y por haber, pudiera estar un año, dos meses, por ahí. ¿En cuánto usted lo vende? Bueno, si fuera a venderlo, poniéndolo yo todo, un órgano en este momento de la calidad uno, debe de valer no menos de 40, 50 mil pesos. ¿Cuarenta, cincuenta mil? Ajá. ¿Y a qué dirección acercarse en Granma, aquel que tenga interés? Porque pueden venir personas del extranjero también. No, en Granma... ¿Dónde usted vive? Yo en Bartolomé, Mazó, como municipio, en la carretera que va entre Yara y Mazó. Pero sí, por lo menos en la provincia mía ha surgido un director provincial que sí está atento al problema del órgano. Incluso está esperando por mí, en este momento que estoy hablando aquí, está esperando por mí para tener una entrevista conmigo, porque se... ¿cómo se llama? Se inauguró una fábrica en la ciudad de Manzanillo y yo participé de esa inauguración conjuntamente cuando vino el ministro de Cultura, Abel Prieto, y... ¿cómo se llama? Allí se quedó, ¿cómo se llama? De que eso funcionara como tal, pero como no me combino la forma que me... ¿cómo se llama? Se me propuso. Yo me fui de la fábrica y ahora este compañero que está de director provincial, que se llama Manuel Álvarez, es una bellísima persona y tiene interés porque no muera la tradición del órgano. Entonces, ¿acercarse a Bartolomé, Mazó? Sí. Él, ¿cómo se llama? Él tiene interés de que yo vaya a trabajar a la fábrica con ciertas y determinadas condiciones que yo pongo y él está muy de acuerdo para que esto funcione.